Yo viendo los likes, vistas, seguidores y todo el apoyo del video anterior. Con eso hasta un hombre adulto puede llorar, pero no este hombre. Vuelve a tu lugar lágrima. De los creadores de PvP para tóxicos ahora llega PvP para ratones, en vez de una emotiza ahora se da una ratoncisa. Bienvenidos todos, esta sala solo es para tóxicos, o sea full emotiza, pero quiero que todos jueguen de una manera super ratona. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!